Comenzó en Colombia la primera conferencia ministerial mundial para poner fin a la violencia contra la niñez. Delegados de casi 200 países, Naciones Unidas y decenas de organizaciones de la sociedad civil se dan cita desde el jueves en Bogotá. La representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños pidió que la conferencia no sea un fin en sí misma y que al final se traduzcan acciones. Este año conmemoramos el 35 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y tenemos que preguntarnos por qué no lo estamos consiguiendo. Para ser muy franca, estoy en este puesto desde hace cinco años y medio y lo que estoy viendo es que la violencia contra los niños se ha convertido en una pandemia. No se detiene. La infancia sufrió una violencia sin precedentes, según la ONU, debido a conflictos armados, el cambio climático, migración, abusos sexuales y cibernéticos, matrimonio infantil, enfermedades mentales y suicidios, entre otros. Tenemos aproximadamente cinco años hasta 2030. Esto equivale a cinco años para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, incluida la meta 16.2, para poner fin a todas las formas de violencia contra los niños. Ningún niño debería ser víctima de la violencia. Un coro de niños, hijos de excombatientes de las FARC, la guerrilla colombiana que entregó las armas en 2017 como parte de un histórico acuerdo, se presentó en la ceremonia de apertura. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó la atención sobre el colapso climático como factor de riesgo para los menores. No solo la actitud agresora de un violador, de un golpeador, de un asesino, sino esto que llamamos el colapso climático no va a desafectar la niñez actual en toda la humanidad. Se espera que los países asistentes anuncien nuevos compromisos para detener el maltrato infantil, uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible adoptados por Naciones Unidas en 2015. Los ministros discutirán sobre el fin del castigo corporal, la explotación en línea y reclutamiento de menores, entre otros. Unas 1.400 personas, incluyendo a víctimas de maltrato infantil, participarán de la conferencia que se prolongará hasta el viernes.